Deshacerse de los puntos negativos es el objetivo de LAMA, juego de cartas rápido y sencillo, protagonizado por los números, los colores y las llamas. 56 cartas, 70 fichas, instrucciones en castellano y portugués. El primer paso es dejar las fichas al alcance de todos. Se baraja las cartas para repartir 6 a cada jugador. El mazo se coloca en el centro, con la primera carta visible. Durante su turno, cada participante realiza una acción a escoger entre 3. Baja una carta de su mano a los descartes. Su valor debe coincidir con la visible o ser superior en un punto. Siguiendo este ejemplo, tras un 5 podríamos jugar un 5 o un 6. Las llamas se juegan tras un 6 u otras llamas. Los unos podrán colocarse encima de las llamas. Roba una carta del mazo para añadirla a la mano. No podrá jugarse en ese mismo turno. Si decide plantarse, el jugador deja las cartas boca abajo en su zona de juego. Ya no podrá participar en la ronda. Tras realizar una acción, pasa el turno al jugador de la izquierda y así sucesivamente. La ronda termina cuando alguien se quede sin cartas en la mano o en el momento en que todos se hayan plantado. Si solo queda uno por plantarse, podrá seguir jugando cartas pero sin robar. Se revelan las cartas que conservan los jugadores, ya sea en la mano o en su zona, para recibir tantas fichas como correspondan a su valor. Las llamas equivalen a 10 puntos. Las repetidas, ya sean números o llamas, solo puntúan una vez. En este caso, el jugador sumaría 15 puntos. Las fichas negras son 10 puntos y las blancas 1, pudiendo cambiarse en cualquier momento. Si alguien ha acabado la ronda sin cartas, podrá devolver una ficha a la reserva, negra o blanca, que hubiera obtenido en un turno anterior. Se recogen las cartas y se inicia una nueva ronda, dejando una visible y con el reparto de 6 a cada jugador. Quien haya jugado último, comienza. La partida finaliza cuando uno de los jugadores tenga como mínimo 40 puntos. Se comprueba los que tienen los demás. El ganador será el que tenga la menor cantidad.